Con la asistencia de por lo menos medio centenar de delegados de diversos municipios productores del FIQUE, el pasado fin de semana se cumplió en el Salón de Acto de Copcentral Ramón González Parra, la reunión convocada por Hilandería del Fonse con miras a exponer la situación que vive este sector productivo del FIQUE. Desde la vereda Tubuga, este ciudadano dice conocer el trabajo de asesoría que presta el SENA, quienes le orientan en aspectos administrativos del FIQUE. Estamos aprendiendo a tecnificarlo más y queremos entre más nos enseñar a tecnificarlo pues que tenga más comercio, nosotros tenemos un comercio pero entonces nosotros queremos que como que salga más, que como que nos tengan más en cuenta así como tienen en cuenta otros cultivos. Sostiene que en su localidad Mogotes hay compradores que pagan 20 mil pesos la arroba de FIQUE, los días sábados y domingos que son los habituales de la comercialización. Por su parte, la delegada de la Alcaldía de Onzaga dice que en su localidad se adelanta con éxito el trabajo en parcelas demostrativas con diversos cultivos entre los que se destacan el fríjol, el maíz, la yuca y la arveja. Ya establecimos un proceso, como lo decía anteriormente, demostrativo en la vereda de Tierra Azul, sembramos 5 mil plántulas y sembramos un semillero para otras 10 mil. En el cultivo del FIQUE hay participación de por lo menos unas 300 familias, donde el SENA y Coilados brindan asesoría para que las comunidades regresen al cultivo del FIQUE por los derivados que se pueden sacar. Queremos hacer el aprovechamiento de los jugos, el aprovechamiento de los desechos, para hacer abonos, para hacer papel y para darle un beneficio más alto del 4%. El SENA, dice el técnico que asesora en la región, está trabajando para sacar adelante el programa denominado Jóvenes Rurales Emprendedores, en grupos de 35 y 40. La formación tecnológica es básica, insiste el técnico. El SENA se compromete con la formación, capacitación, nuevas tecnologías e innovación. Los municipios y las empresas nos apoyan con la parte económica en insumos, materiales y algún apoyo para giras y eventos especiales como el de hoy. Además, enfatiza sobre un censo o registro único de estadística técnica para que el Ministerio de Agricultura tenga información de primera mano sobre la dedicación en la región. Se encuentra trabajando unos proyectos de mejoramiento tecnológico a las parcelas. Este proceso lo estamos adelantando en coordinación con Coilados del Fonse, con Ecofibras, con Addefique y algunas administraciones municipales que se han comprometido con el gremio. En esta región del sur de Santander hay cuatro poblaciones donde se trabaja intensamente en la política de diversidad de cultivos. Onzaga, San Joaquín, Mogote y Curití. Así lo constata el gerente del llamado CPEGA, Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de Encadenamiento Productivo para la Competitividad en todos los renglones productivos. Estamos apuntándole a mirar cómo organizamos este gremio, cómo lo transformamos, cómo le hacemos de que sea competitivo, porque la verdad nuestros campesinos, nuestros fiqueros, han sido un poquito en este renglón olvidados, digámoslo así. No tengo asunto.